Y nos te cojimos, y nos me gusta por uno y por la tarde se enamoró Late que late, y el suelo del cuero se parte Con mano en chocolate, la negra que le vivió Rueda que me ve, a lo mismo que un amoredo Con mano en chocolate, la negra que le vivió Todas las mujeres están tomando, pero tus ojos se fueran llorando Y un barco de chullodú, tomando un fútbol, se la llevó Llega que diga, su planilaba en mí Que el cielo también castiga, la culpa de la misión Las manos en la tambora, mientras su pena llora que llora Yo digo que es un tesoro, después la traiga de tu corazón Yo digo que es un tesoro, después la traiga de tu corazón Vamos, Polita Si tenis para contarles que los que nos quieran encontrar en su Facebook Pueden entrar a facebook.com barra Mosquita en el río de la plata Lo digo así como que los niños cantores porque las señoras me dicen No me dijiste No, la abuela, la abuela, la abuela no es rato Mosquita en el río de la plata Los esperamos muy pronto Traigan al enemigo y al enemigo como dicen los jajitas callejeros